Buenas noches, las compras en línea son una realidad y tienen diversas ventajas. Hay una gran cantidad de productos nuevos y usados que puedes adquirir por internet, incluso con descuento, sin tener que ir a una tienda, por lo que te puedes ahorrar también tiempo y dinero. Pero, ¿te has puesto a pensar si realmente te conviene usar este medio y qué puede implicar? Antes de comprar en internet, debes tomar en cuenta algunos factores para evitar contratiempos, tales como el sitio donde estás comprando, la forma de pago, el tiempo que puede tardar en llegar el producto, la garantía y las medidas de seguridad. En cualquier compra por internet puede haber un cierto riesgo. Sin embargo, la compra entre particulares suele ser más riesgosa, ya que se trata de una transacción en la que supones que el vendedor actúa de forma adecuada, pero en caso de que te falle, es muy difícil que algún organismo público, como la Profeco, pueda defender tus derechos, ya que para empezar, ni siquiera hay la certeza de dónde se pueda localizar a la persona que te transó. Por ello, si vas a comprar en una tienda virtual, busca conocer la identidad del proveedor, su denominación legal y ubicación física. Verifica los posibles cargos adicionales al precio del producto, las políticas de devolución, cancelación, cambios, garantías y condiciones generales. Guarda e imprime tus recibos y trata de checar que la página sea segura y que su dirección electrónica inicie con las letras HTTPS y que cuando te soliciten tus datos personales y tu forma de pago, haya alertas y medidas de seguridad. Aprende a manejar tu dinero con educación financiera. Hasta la próxima.